6 dice la palabra del señor estando ya a salvo supimos que era la isla que se llamaba Malta como se llamaba la isla y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque incendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío entonces diga conmigo entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas le echó al fuego y una víbora huyendo del calor se prendió de la mano donde se aprendió cuando los naturales es decir la gente que no creen en Dios vieron la víbora colgando de la mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar estuvo a punto de matarle la justicia no lo deja vivir el círculo 5 pero él sacudiendo la víbora que hizo que hizo y la que está aturado sacúdete sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció el círculo 6 ellos estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía a este hombre cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios ponga la mano derecha en su corazón y diga conmigo padre en esta noche háblame porque te escucho amén puede tomar asiento gloria al Señor gloria al Señor bendito sea tu nombre Pablo era un hombre extraordinario dice la biblia que Pablo vivía de tormenta en tormenta pero vivía predicando la palabra de Dios la vida de Pablo antes de ser el hombre de Dios era ser el hombre que perseguía a los que predicaban el evangelio de Dios en el capítulo 8 de Hechos cuenta la biblia que Pablo no sólo perseguía a los hombres de Dios sino que participó en la muerte de uno de los apóstoles era un hombre difícil de ver era un hombre difícil de comprender pues la vida de Pablo era de maldad pura sin embargo Pablo tiene un encuentro con Dios llega al evangelio conoce a Jesucristo y ocurre un cambio total en su vida dirá el que está a tu lado tú necesitas un cambio de Dios cuando Pablo estaba de repente predicando lo apresa lo llevan en una barca para ser enjuiciado se levanta una tormenta en contra de la barca todo el mundo pensaba que iba a morir y lo único que hizo Pablo sabe que fue pregúnteme que orar en medio de cada tormenta la clave de tu victoria está en la oración alguien debe decir